hola somos tus amigos los caracoles los caracoles somos un grupo veracruzano de música tropical estamos cumpliendo 40 años y ahora estamos lanzando este tema que se llama tómate una selfie tus amigos los caracoles tómate una selfie conmigo mi amor y llevarte bien pegadita en mi corazón tómate una selfie te quiero llevar de perfil en mi facebook y en mi celular pa que veas cuanto te quiero hoy me voy a bañar cepillarme los dientes me voy a afectar pa que me veas galán pa que me veas bien sexy y así tomarnos una selfie para el instagram y así tomarnos una selfie con mi celular tómate una selfie conmigo mi amor y llevarte bien pegadita en mi corazón tómate una selfie conmigo mi amor y llevarte bien pegadita en mi corazón tómate una selfie te quiero llevar de perfil en mi facebook y en mi celular pa que veas cuanto te quiero hoy me voy a bañar cepillarme los dientes me voy a afectar pa que me veas galán pa que me veas bien sexy y así tomarnos una selfie para el instagram y así tomarnos una selfie con mi celular y así tomarnos una selfie conmigo mi amor 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 y Tómate una selfie, te quiero llevar Y así tomarnos la selfie para el Instagram Y así tomarnos la selfie con mi celular Selfie